Rebanando las montañas como si fueran helado en el túnel la oscuridad el miedo que te da Ahora estás en el fondo del atragut echaste menos la luz se están riendo en la oscuridad Saben que te atraparán Aplasta la hierba al pasar Tira el árbol que en el medio está se comen la tierra a cucharadas son las termitas de la humanidad Ahora estás en el fondo del atragut Echaste menos la luz Se están riendo en la oscuridad Saben que te atraparán Se están riendo en la oscuridad Saben que te atraparán Saben que te atraparán